Siguiente Pedro, Pisis, Pisis es otra cosa, es un signo que ya va mejorando, tiene ahí una conjunción planetaria de lo que es Quirón, la luna negra, el caso es que puedes autocurarte, puedes alejar la depresión, debes de dejar mantener un deseo insano, una necesidad soterrada, ¿por qué? Porque eso lo que hace es que te sucumbe, les voy a decir algo, un Pisis evasivo generalmente le da un estado de coma, una persona iracunda hay un proceso de desestructuración hepática y hay otros órganos del cuerpo, es decir, en tu caso debes de aprender a tener seguridad, sinceridad, aplomo, tu fe en el cielo pero también en la tierra, porque también no eres un ser espiritual, eres multidimensional y explique que existen facetas de cada uno de nosotros desubicados, Pedro, sabes que somos como un rompecabezas cada quien separado y pensando y estás tú y tu mente allá y no, nunca vamos a funcionar holísticamente y plenamente si no cambiamos